El domingo, el domingo, el domingo, estaba yo, estaba yo en casa de mi vieja, ¿sabes? Y le digo a mi vieja, vieja, que no voy a salir el domingo, ¿sabes? Estaba yo grabando un LEP en la radio de los MIS, y estaba yo muy bien, y estaba yo ahí muy bien, y le digo a mi vieja, vieja, tráeme un cubatita del mueble, ¿va? ¿sabes? Y me fue a traer cubatita, y mientras me fue a traer cubatita, digo, pues me hace un burrito. Y cuando vino, digo, pues me lo voy a guardar, y cuando se fue, digo, pues me lo voy a fumar. Ojo, tío, muy bien, estaba yo muy bien, grabando, grabando el LEP, muy bien. Y de repente, infamacía deportiva, me cortó rollo, tío. Iba a partir a la radio, digo, y yo que estaba por la cuarta canción, hombre, menos mal que me acordé, que me dijo mi padre el otro día, niño, que estaba parado, hijo, a algo. Digo, papá, pues voy a ser una guiniela. A ver, tenía la guiniela aquí. Empezó el tío, asesor de Real Sociedad, dos, digo, hostia, dos. ¿Me entiendes? Empezó uno, digo, uno, dos, dos, un loro, tío, un loro. Todo lo que estaba aquí, estaba aquí, igual, igual. Parecía esto, el guión de lo que estaba diciendo el tío de la radio, tío. Una vez se equivocó, digo, hombre, por Dios, que te equivocas, pero no, rectificamos, perdón. Uy, menos mal, tío, claro. Pero estaba todo igual, igual, igual. Y yo, si yo antes era un pringado, yo antes decía, que salga el zoo. Y llovía, pero mogollón. Pero ahora no, ahora no. Ahora decía, que salga un do, virgencita mía. Y salía un do, uno, 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 una, que una aquí, tío, 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 tío. ¡Catorce, colega, catorce! Digo, me habré equivocado, que va, tío, que va. ¡El lunes! ¡El lunes! El director del banco con un vídeo digital en la mano. ¡Manolito, Manolito, Manolito! ¡El hijo puri! ¡Oh, tío, toda la gente! ¡Toda la gente, toda la gente! Mi madre, mi padre, dándome besos en la oreja, dándome besos en la oreja. Digo, papá, ya, que me va a volver, maricón, hombre. Con la gente, los amigotes, ¿me entiendes? Los amigotes, colegas, colegas, invítanos. Fíjate tú, amigo que yo conocía y otro que yo no conocía, pero ellos sí me conocían a mí, ¿sabes? Tengo mala memoria, tengo mala memoria. Invítanos, colegas, invítanos. Doscientos, tíos, por lo menos, más que vosotros. Doscientos, tíos, ¿eh? Y los tíos, invítanos. Y digo, un momento, hombre, claro, porque yo te... A ver si me entiendes, yo no soy un explotador, yo tengo que... ¿Me entiendes? Yo soy muy buena gente, venga, ¿qué queréis tomar? Un whisky. Esa gente no le gusta el whisky, ¿sabes? No le gusta el whisky, pero bueno, digo, una vez, una vez, una vez, una vez. Y ya los tíos, ¿un qué whisky vas a creer? Y dicen, chiva, chiva. Hijo. Digo, qué gente más mala, hombre, qué gente más mala. Si esa gente, esa gente en su puta vida ha probado whisky, ¿por qué tiene que pedir el más calo, hombre? Por Dios, ya, hombre. Rácalo, rácalo, no, rácalo, rácalo, no, hombre, ya, rácalo, ya. Y los tíos, ya, hombre, que chico, tú ya, hombre. Que no te invito, que no te invito, hombre. Rácalo, yo, púntate que tú ya. Hombre, ¿qué quieres, qué quieres, qué quieres? Que digan los periódicos, Musas solo ha tragado 200 millones, pero la semana ha arruinado por invitar a los amigos a whisky, chiva. Toma. ¿Me entiendes? Que no, no, ¿eh? Porque yo soy muy buena gente, muy buena gente, pero, por ejemplo, mi novia me dejó hace dos semanas, ya no puede volver conmigo. Porque si vuelve, dicen los periódicos, ha vuelto por el cochino dinero. ¿Me entiendes? Porque si hubiera, hubiera sido más lista, hubiera dicho, ya este no lo quiero, pero no lo dejo por si le toca algo. ¿Me entiendes, no? Pero ahora no puede volver, pues vete con el fontanero, guarra, ¿entiendes, no? Ahora, tío, ahora, yo tengo que ir con seguridad y tranquilidad por la vida, ¿me entiendes? Yo no puedo derrazar a los ojos. No, no, yo tengo que ir con seguridad y tranquilidad, ¿eh? Yo voy por la calle tan tranquilo y me cae un cascote, un cascote, una de esto de flor, una flor de estas duras, ¿eh? Malas, duras, malas, ¿eh? Y haga así, ¡pum! Me mata. Le ha tocado 200 millones, muerto. ¡No! ¿Por qué? Porque me he comprado un casco de acero muy bueno, ¿eh? Que me lo pongo aquí. ¡Me da, me da! ¡Pum! Rebota y te mata a ti, pero me mata. Ya está. ¿Que me duele aquí? Tengo un médico al lado siempre. Me lo enyesa. ¿A qué me duele aquí? Pues me lo enyesa. Se vio así por la calle. ¿Que tengo ganas de mea? Pues con trato de un tío me va a la bragueta y ya está. Hombre, yo tengo que tener seguridad y tranquilidad, ¿me entiendes? Porque la gente es muy mala. La gente es buena, pero tiene el efecto que es muy mala, esa puta. ¿Eh? Es muy mala, hombre. Ahora yo tengo que ir bien. Ahora, fíjate, ahora yo voy bien. Que veo cuatro sospechazos por la ventana, ya no salgo yo todo el año. ¿Para qué me voy a arriesgar? Pues no me arriesgo. No me arriesgo. ¿Me entiendes lo que te digo? Y fíjate, fíjate, he comprado una casa que tiene esto, que tiene lámpara, tiene vídeo, VHS, beta, beta a la mierda, todo. Todo lo tiene, ¿me entiendes? Todo lo tiene, todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y todo lo tiene muy bien. Tiene señorita de compañía con teta, culo, todo, todo lo tiene. ¿Eh? Ahora estoy solo, mejor solo que mal acompañado. ¿Eh? Porque, mira, en esta casa no entra ni mi padre ni mi madre. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Por qué? Porque mi madre es muy buena gente, muy buena gente. Pero él me desté de que a mí haya tocado 200 millones para que mi vieja se vuelva loca. Con un cuchillo que tiene en la cocina así de grande. Y llegaba la hija, la hija, y me lo clava en el pu... ¿Por qué me tiene que cargar, cuñada? No salgo, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me ha tragado 100 millones. Pues ya no entra. Mejor solo que me lo acompañado. Imagino que entre mi padre ni mi madre. Mejor solo que me lo acompañado. ¿Me entiendes lo que te digo? Y me he comprado una pipa. ¡Anda, porque no venís para acá! ¿Cuáles son las que me venís para acá con la dificultad de todo el mundo? ¡Anda, venís para acá! ¿Entiendes lo que te digo? ¿Eh? Y si vosotros vais a tener otra pistola más grande, hubo mi cumpleo me tenéis... ...con la dificultad de todo el mundo. ¡Anda, venís para acá! ¡Anda, porque no venís para acá! ¿Eh? Y si nosotros vosotros vais a tener un miscientierio... ...pues no me compro una pistola más grande, hubo un tirón de mi cumpleo. ¡Ah, yo no entiendo, coño! No, 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 no.